Desde la infancia, devoción de amor emanaba Estaban almas unidas que la enfermedad separaba Dos vidas mermadas en soledad Se aman, se miman sin poderse rozar Bebes recuerdos, afloran los tiernos momentos Y en tus sueños hablas con él sobre un reencuentro No temas, no llores, me encuentro bien Mi vida, tranquila, cada noche yo vendré Mientras recorro los ríos, los valles, los cielos, las nubes y los siete mares Seguiré por ti esperando, mi vida no llores que te estoy mirando Hago castillos de arena en la luna, dibujo sonrisas en nuestra amargura Relatos de mis suspiros que en la medianoche compartiré contigo Compartiré contigo Compartiré contigo A las estrellas les comento como es el sol Y al sol le cuento la grandeza de nuestro amor Espero, mi vida, que seas feliz No hay prisa, más tarde nos hallaremos al fin Mientras recorro los ríos, los valles, los cielos, las nubes y los siete mares Seguiré por ti esperando, mi vida no llores que te estoy mirando Hago castillos de arena en la luna, dibujo sonrisas en nuestra amargura Relatos de mis suspiros que en la medianoche compartiré contigo Compartiré contigo Compartiré contigo Compartiré contigo Compartiré contigo Gracias por ver el video